Hola, bienvenido a mi canal. Tal vez sufres de dolor de cabeza y no sabes sobre alguna pastilla recomendable para el dolor de cabeza. Hoy te estaremos hablando sobre las mejores tres pastillas que alivian el dolor de cabeza. Pero antes, te importaría suscribirte a nuestro canal. Esto nos ayudaría a crecer y seguir trabajando para subir más videos. Continuemos. La cabeza es una de las partes más vulnerables para que el dolor ataque. El dolor crónico recurrente puede ser causa de una enfermedad como la sinusitis, pero también puede iniciarse con cualquier otro factor. Dormir pocas horas puede empeorar el dolor, también el permitirte pasar por tiempos prolongados de estrés. Por lo tanto, más allá de ingerir medicamentos, debes implementar buenos hábitos, como dormir al menos 7 horas seguidas y practicar ejercicio constantemente, ya que libera endorfinas, que es el bloqueador natural del dolor del cuerpo. Mantenerte activo, hacer yoga y utilizar suplementos pueden ayudarte a aliviar y hasta curar por completo los dolores de cabeza que tanto detestamos. Por tal razón, hoy te mostraré tres opciones que serán de gran beneficio para ti. Y recuerda, antes de ingerir cualquier medicamento, debes consultarlo con un médico. ¿Cuáles pastillas debo tomar para el dolor de cabeza? Conozcamos tres de las mejores pastillas para el dolor de cabeza. 1. Pastillas Buiron Osiococcinum. Osiococcinum alivia temporalmente los síntomas parecidos a la gripe, como los molestos dolores corporales, dolor de cabeza, fiebre, escalofríos y fatiga. Vienen pastillas de sabor dulce que se disuelven rápidamente en la boca. No se requiere agua, masticar ni tragar. Apto para todas las edades, desde dos años en adelante, Osiococcinum funciona mejor cuando se toma la primera señal de síntomas de la gripe. Funciona naturalmente con tu cuerpo. Estudios clínicos muestran que ayuda a reducir tanto la duración como la gravedad de los síntomas similares a la gripe. No causa sonolencia, ni interactúa con otros medicamentos. 2. Cápsulas Mibrain. Alivio natural del dolor de cabeza, de acción rápida y protección a plazo prolongado. Alivia las náuseas, la tensión y el dolor de cabeza crónico. Entre sus ingredientes incluye, magnesio, matricaria, vitamina D, jengibre, y otras hierbas naturales. Estas cápsulas blandas, son 100% vegetarianas, fáciles de tragar, completamente libres de rellenos, aglutinantes, e ingredientes artificiales. Sin gluten, trigo, o lácteos, y nunca probado en animales. Está entre los 15 más demandados. 3. Tabletas Naproxen Sodium. Naproxen Sodium, es un analgésico y reductor de fiebre, que alivia temporalmente, dolores y molestias como artritis, dolores musculares, dolor de espalda, calambres menstruales, dolor de cabeza, dolor de muelas, y resfriado común. No contiene gluten, y alivia los dolores hasta por 12 horas. Naproxen Sodium, también es un medicamento antiinflamatorio, lo que ayuda a controlar los dolores crónicos, como la migraña, y el dolor de menstruación en las mujeres. Gracias por llegar al final del video. Puedes hacernos un favor de suscribirte y activar la campanita al menos, no te va a costar nada. Pero para nosotros significa mucho. Ya que trabajamos duro para subir nuestros videos. Y si sufres de dolor de cabeza, nuestro mejor deseo, es que te mejores pronto. Hasta luego.